¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Wada y les doy la bienvenida a mi canal. Bueno, hoy les traigo un video de maquillaje, como lo pueden ver en el título. Es mi rutina de maquillaje que yo me hago a diario. Es un maquillaje muy sencillo y natural que lo pueden usar para el día a día. Así que, bueno, vamos a empezar. ¡Hola a todos! Y quiero comentarles que no se tuvieron mi video anterior de 50 cosas sobre mí. Ayer me contó que una de las cosas que me han hecho es el maquillaje. Yo me empecé a maquillar hace un timpito, no hace tanto. Yo cuando iba al colegio me empecé en 2020, así que bueno, ese año no fue colegio por el tema de la pandemia. Pero antes cuando iba, recién empecé a maquillarme. Era un desastre, como que, no sé, digo, ¿cómo podía maquillarme así? Así que, bueno, yo creo que considero yo que mejore un poco, ¿sí? Pero yo siempre empiezo por las cejas. Las cejas me las hago con una sombrita, ¿sí? No es una sombra especial para cejas, pero a mí me resulta, a mí me gusta cómo me quedan. Igual yo ya tengo las cejas bastante definidas, así que lo que hago es rellenar un poquito. Les pido disculpas, no estoy mirando a la cámara, es porque tengo el espejo atrás del celular. Entonces, me miro allí, ¿sí? Tomo una brochita así, le puse un poquito de sombra negra y me voy a empezar a rellenar. Hago como una línea fina y la difumino con mis dedos. Y después estoy rellenando las partes. Les estoy rellenando más lo que es el principio de la ceja, ¿sí? Y hago lo mismo con la otra. Un poquito de sombra. Fíjense, no me pongo mucho. Esto, al menos en mí, requiere bastante concentración. Porque soy bastante desperolíjalos delineados. Nunca me salieron. Hacérmelos yo misma y los días que me salen, esto. Realmente es un milagro. Después, por lo segundo que voy yo, va a ser lo tercero. Porque lo primero en la crema, segundo en las cejas. Ahora voy a ir con el corrector, ¿sí? Este corrector no es una cobertura muy alta. Y es un poco claro para mí, según lo que yo considero. Me pongo un poco... Acá, en la zona del... Específica la nariz. Y la zona para acá. ¿Sí? Y esto yo lo difumino con... Una esponjita mojada. Así que vamos a ir... Dijuminada. También cobró mi... Mi par para un móvil. Bueno, y como les contaba... Lo que yo hacía cuando la coligia era ponerme una base. Que ni siquiera me hiciera una base en el tono. Siempre era... Sería mucho más blanca. Y bueno, considero que aprendí y mejoré muchísimo desde esta ya época. Y planeado seguir mejorando porque... Siempre tenemos que ir para adelante. Una vez que ya están las ojeras cubiertas. Yo soy una persona que tiene muchas ojeras y son difíciles de cubrir. Cuando suelo hacerme así maquillajes más o menos naturales, siempre me quedan así como que... Como que no las tapa nada. Cuando me hago maquillaje más con base así. Sí, ya me cubren más. Pero bueno, hoy estamos por la opción natural. Así que hoy acepté por no ponerme base. Lo que voy a hacer ahora es sellar todo esto con polvo. Así. Voy a poner un polvito compacto. También podemos ponerlo un polvo con la cara para aportar un poco de color. Quería contarles que estoy muy contenta con todo esto de YouTube. De que pude animarme a empezar. Porque eso es lo que yo quería hacer hace bastante y no me animaba. Lo que voy a ir postergando. Así que por ese lado estoy muy contenta. Sé que también es una responsabilidad porque no puedo comprometerme a subir videos siempre. Y después dejar de subir o no ser constante. Así que voy a tratar de ver lo mejor de mí. Y para que podamos tener videos nuevos seguidos. Y bueno, estoy abierta a escuchar cualquier sugerencia. O sea, perdón si me suelo trabar o me cuesta hablar un poco. Porque es recién mi segundo video y sigo teniendo los mismos nervios que en el primero. Pero bueno, ya con el tiempo y con la experiencia estoy cambiando. Lo que voy a hacer ahora es usar contorno. Sí, yo amo el contorno. Eso es lo que me encanta. Tengo un poco de contorno y me lo paso por la frente. Empiezo pasando un poco por la frente. Para que me marque más los rasgos. Y después voy a ir poniéndolo por acá. Tengo muchas ganas de hacer varios videos. Tengo story time. A mí. En fin, aquí está. Bueno, un dato mío en realidad. Pero yo soy una persona que les pasa de todo. En el momento pienso que son malos. Pero después de eso escucho a otras personas. Se me da cuenta que no es tan malo lo que me pasa a mí. Con el pan a la vez. Pero bueno. Siempre que estoy tratando el lado positivo a todo. Y bueno. A medida que me vayan conociendo. Se van a dar cuenta. Quiero mandar una historia. Quiero que me den sugerencias. Si quieren algún video en específico. Me lo pueden pedir. Yo voy a estar leyendo en los comentarios. En el primer video creo que estaba un poco más tímida. Porque empecé a grabar con mi hermana. Mi hermana estaba mirando mientras yo grababa. Y yo estaba como. Porque no sé. No me soltaba tanto. Ahora que la calle me pudieron más charlatana. Por eso. Así que. Les cuento que con respecto al manquillaje. Pero cuando. Me hago el manquillaje diario. Como es el que estoy haciendo ahora. No suelo tardar tanto. No suelo tardar exagerando unos 10 minutos capaz. Pero cuando me como. Me como todo. Me pinto los ojos. Está bonito. Ahora me estoy por poner un poco de. Ehm. Rubor. Si. Yo voy a ver mi rubor. Bueno. Por esta no. Porque. Yo soy fan del rubor. Me lo olvido ahora. Fan del rubor. Porque antes no lo era tanto. Me lo olvido. Fan del rubor. Y me gusta que mi rubor. Me gusta que mi rubor se note de acá. A tres cuajas. Si. Lo ponemos un poco así. Puedo esperar. Muy bien. Muy bien. Como ven. Estoy usando pocos productos. Y un producto más natural posible. Si. Llevo en el momento. De las pestañas. Y mis pestañas. Son súper cortitas. Y más. Esta máscara. No me gusta mucho. Me la compré hace poco. Me la compré hace poco. Pensando que me va a gustar. Sinceramente. No me gustó. Y la verdad. Que siempre se me ha hecho todo el ojo. Cuando. Me pongo la máscara. De paso. Pueden contarme. Si suelen maquillarse. Cuál es su ruta. Si tienen algún tip. Algo. Algo distinto. Que ustedes hacen. Que creen que funciona. O saben que funciona. Bueno. Pueden pasar. Así. Para poder probarlo. Ahora me voy a poner un poco. Luminador. Me voy a dejar un poquito. Para explorar. Puedo poner una otra. Allí. Un poco por acá. Si. Me encanta el. El iluminador. De maravilloso. Un poquito con los labios. Estuviendo. Me lo voy a dejar. Bueno. Me quedo como. ¿Vieron? No están las rubias. Me quedo así. Me quedo sin eliminar. En la frente. Me voy a poner un poquito. Acá. De qué va a hacer. Hay que brillar. Y hay que brillar mucho. Lo hacemos. Para brillar. Voy a poner. Un poquito de iluminador. Y. Y para. De lo mejor. Que se note. Y. Para los labios. Para los labios. Oso. Solo. una manzica de cacao o algún balefamo hidratante y a veces me pongo un poco de gloss, voy a ver si encuentro un gloss yo tengo todo un desastre con el maquillaje y esta, y dos, solo un poco porque al menos es un tema de querer más cruzarlo, lo que dijo es al pedo, es muy incómodo ponerse labial y sobre todo si es a un grado algo así porque se pega todo, es bastante pedo y como conectamos en el video estoy pensando si me veo de algo, yo creo que no, lo veo muy bocino así que me parece que me voy a agregar una sombrita con besito eso no lo hago nunca, nunca agrego sombra en un maquillaje a diario, pero como siento que esto fue muy rápido, me voy a poner un poco de sombra amo, soy fan del dorado, yo sin el dorado en los ojos no puedo, es como que siempre voy a lo mismo no sé si a ustedes les pasa, no puedo mucho de sombra para ver con el dedo, no más para que quede también más sencilla si no lo recuerdo, es que lo estamos tratando sin hacer algo natural, bueno, voy a ir un poquito y bueno, este sería mi maquillaje natural, comentenme si les gustó, si no me ayudarían un montón suscribiéndose, también la verdad que estoy muy contenta con esto, que es todo nuevo para mi nada más experiencia con el paso del tiempo, y bueno nada, solo puedo agradecerles por estar acá, por mirar más videos, y espero que les haya gustado así que bueno, les mando muchos saludos y muchas gracias por todo un saludo